Para recibir a nuestro próximo invitado lo vamos a recibir también con un fuerte aplauso, nos acompaña Mariano Peralta, director de la ópera concierto Elixir del Amor que se presenta este fin de semana en el Teatro Plaza. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte, bueno, la esperábamos a Graciela también a quien admiramos y queremos mucho, es esta gran cantante lírica que tenemos acá, pero cuidándose para la función, para darlo todo este fin de semana. Sí, no puedo venir hoy, pero bueno, era muy importante poder estar acá con ustedes y poder comentarles un poco de lo que se va a realizar el día sábado justamente. ¿Cómo se viene Elixir del Amor? ¿Con qué se va a encontrar el público? Mirá, en realidad originalmente fue planteado como una ópera concierto, que eso es cuando está la orquesta en escenario, los cantantes cantando, pero no hay escena. Gracias al gran trabajo de la producción del Cine Plaza, se ha logrado modificar y lo que se va a presentar es una ópera con escena, con cantantes, una ópera completa, total. Muy bien, ¿a qué te referís cuando decís ópera con escena? Escena quiere decir que los cantantes no están rígidos puestos delante de un micrófono, sino que están personificando a los actores. Ah, igual, es más divertido eso. Totalmente, ¿cierto? Claro, me encanta. Entonces es una ópera completa con todo lo que tiene que tener. Y realmente venimos trabajando muy bien con los cinco personajes, bueno, con la orquesta venimos haciendo un trabajo gigantesco y bueno, con el coro también. Entonces estamos realmente muy contentos. Venimos hace bastante con la orquesta Barroca de Mendoza trabajando esto específicamente porque venimos con un trabajo bastante, bastante largo, una agenda muy apretada. Y bueno, cuando salió esta idea desde Cultura de Godoy Cruz para realizarlo, empezamos a trabajar ahí nomás a contactarnos con los personajes, bueno, con Graciela, con Marcelo, con el Tato Caparota, que también está, con Mariel Santos y con Marcelo Acorta también. Sí. Y ahí nomás se prendieron al proyecto y empezamos a irlo craneando, soñar cómo iba a ser esa escena. También tenemos un trabajo muy grande que va a ser pica con todo lo que son imágenes, pantallas, distintos tipos de producciones atrás. Por eso te digo, de lo que originalmente se pensó y como se publicó realmente que era ópera, concierto, pasó a ser realmente una ópera con escena, con dramaturgia, con imágenes por detrás, con pantallas, interactivas y también toda la orquesta pudiéndole ver el público que en las óperas generalmente no se puede ver porque la orquesta está en el foso. Claro. O sea, es una visión sensorial mayor a la que se suele realizar cuando uno va a ver una ópera. Así que por eso aconsejo que todo el mundo que quiera y pueda, pueda estar ese día sábado. Mariano, estamos acostumbrados a ver este tipo de obras de espectáculo y simplemente disfrutarlo, pero quizás muchas veces no se valore todo el trabajo que hay detrás, todo el esfuerzo que hay desde la dirección y demás. ¿Cómo es ese camino recorrido para llegar a lo que vemos al final del producto? Mirá, lo primero y lo más difícil es el primer paso que es elegir qué ópera es la que uno va a presentar. Porque tiene que tener muchas cosas. Uno tiene que tener en cuenta, no solo los personajes que van a participar, sino dónde se va a realizar, cuál es el contexto, qué es lo que también se está buscando. Por ejemplo, ahora nos pareció que lo mejor era presentar un título que fuera una ópera que al mismo tiempo tuviera partes cómicas, cosa que la gente te pudiera divertir también, que hay muchas óperas que son más protocolares, más serias. Y por ahí viste que te alejan un poco al público. Uno piensa en la ópera y dice, no, es algo como muy elitista, capaz que no es para mí y esto de cierta manera te permite abrir un poco más el abanico y acercar a más personas que capaz que no están tan en contacto con lo que es este género. Claro, y al mismo tiempo, contemplando que la gran mayoría de las óperas que se suelen realizar son en el idioma vernáculo del lugar, sea en alemán, italiano y demás, la ópera se realiza en italiano, pero se colocan unos subtítulos gigantescos en la pantalla. Uy, menos mal, si no nos casamos una. ¿Qué dijo? ¿Qué le respondió? Bueno, y si eso le sumás la escena, que los cantantes juegan muchísimo, se divierten entre ellos, es realmente un espectáculo gigante. Y terminando, respondiéndote a lo que me habías dicho, uno elige el título, habla con los personajes y comienza el trabajo muy, muy largo junto al repertorista, que es Leonardo Pitela, el pianista. Ah, es un genio. Es un genio el Leo y se ha sumado al proyecto. Bueno, de hecho, hace bastante que viene tocando con Orquesta Barroca de Mendoza. Hicimos hace poco el concierto número 5 para piano de Beethoven y orquesta en el Teatro Independencia hace unos meses. Pero en el Leo es nuestro repertorista y empezó el trabajo con él, al piano y los cantantes de ensayar todos los días para lograr el producto musical. Y al mismo tiempo, con la orquesta, con mucho tiempo de antelación, pasar todas las partituras. Imagínense que, por ejemplo, por atril son aproximadamente 70 páginas de estar leyendo, bueno, con muchos cortes, mucho trabajo, es previo. Después comienzan los ensayos con la orquesta, los ensayos con los solistas. Claro, hay que ensamblar. Por otro lado, con los coros, los ensayos. Y al final de eso, que son estas últimas dos semanas, es cuando unimos todo. De hecho, bueno, veo que van poniendo fotos allá atrás de la orquesta, bueno, de Graciela, del Elixir y demás. Pero es así el trabajo. En tiempo previo son aproximadamente unos tres meses de preparación que uno viene trabajando, armando. De ensayos, un mes y medio previo como mínimo con los cantantes y la orquesta por separado. Y las últimas dos semanas es unir todo. Así que, bueno, estamos en la última parte. De hecho, hoy a la noche tenemos el ensayo general, que es lo último. Claro. Como si estuvieran saliendo de escena. Exactamente. Con indumentaria, con pantallas, con las lucecitas de atriles, con toda la imagen. Hemos tenido muy en cuenta que la escena que ve a la gente sea también algo distinto. Primero, lo que les dije, subiendo a la orquesta y la orquesta está elevada con tarimas, que es algo que no se suele ver en la ópera. Pero al mismo tiempo se juega con que la orquesta esté en oscura y solo pueda trabajar la iluminaria. Arriba están las pantallas gigantes con toda la proyección maravillosa que ha hecho pica. Y en la parte de adelante del escenario están todos los luces, los distintos seguidores y demás. Las luces, perdón. Y los personajes actuando. Hay escenografía también. El coro ingresa cuando tiene que ingresar, actúa, sale. Así que la ópera va maravillosa. Completísimo. ¿Y de qué va más o menos la historia? Sin espolear, digo, no nos vas a contar el final, se muere tal. No te preocupes. Pero Elixir del Amor, ¿de qué trata? Yendo y algo te voy a espolear del final. Ok. Si habla del amor y habla de un Elixir del Amor, no se va a morir nadie. Ay, bueno. Eso sí es positivo. Gracias, vamos. Vamos. ¿De qué trata? Habla básicamente de una historia de desencuentros amorosos. Hay una persona que es Nemorino, que en este caso es Marcelo Celada, que está muy enamorado de Adina, que es Graciela Armendariz, que ella es la dueña de una estancia, esa adinerada. Y él es una persona muy pobre, de mucho carácter, pero del pueblo. Y él está enamorado de ella, ella no le presta atención, en el medio entra un militar, del cual el militar se enamora de ella. Y bueno, por ser militar, adinerado, en la época que está hecho, que es hace un par de siglos, ahí nomás le propone casamiento y Nemorino, que está enamorado, se vuelve loco porque cómo se va a casar. Entonces, él escucha la historia de que existe un elixir, una bebida mágica, que si él la toma, que todos desde chiquitos lo hemos escuchado a través del Disney o quien sea. El Shrek, ¿te acuerdas? A través del Shrek, ¿cierto? Tal cual. Y bueno, el cómprase lo que sea para conseguir dinero, imagínate lo que es esto. Él toma una bebida que en realidad quien se lo vende, que es Tato Caparota, que es de Udicamara, en realidad lo engaña, lo que le vende es un vino, ¿cierto? Nosotros le hemos reacondicionado para que no sea un Bordón, sino que sea un Malbec, ¿cierto? Y él se toma el vino y cree, se empieza a sentir potente. Se siente fabuloso. Y en realidad está borracho. Entonces empieza toda la parte cómica de que él dice, bueno, ella no me presta atención, pero no me importa porque mañana cuando se despierte, se va a enamorar de mí porque me tomé la bebida, entonces le deja de prestar atención. Ella se vuelve, se pone muy mal porque, ¿cómo? No me presta atención ahora. Bueno, distintos juegos empiezan a aparecer y bueno, no quiero spolear más. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, pero se ve muy cómica la historia. Es muy linda. Y tiene un área muy particular que es lo más famosa que tiene esta ópera, que es Una furtiva lágrima, que lo hace Marcelo Caparota, Marcelo Celada, que es, digamos, la parte más íntima, más conocida a nivel auditivo que todos lo tenemos. Y bueno, justamente ahí aparece el Marcia atrás. Muy bien. Así que la ópera tiene de todo. Partes lúdicas, partes de amor, partes, eso que se está escuchando justamente muy bien, no sé quién está, pero... Bueno, va a haber de todo, así que todo el que quiera estar y acompañarnos, están invitados realmente. La invitación es este sábado 3 en el Teatro Plaza. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? ¿A través de una web? ¿Se compran allí mismo? En la web es entradaweb.com.ar. Perfecto. También se pueden comprar en la boletería y hemos tenido en cuenta dos cosas. Contemplando un poco la situación que quizás existe, hemos tenido en cuenta que haya dos precios diferenciales. Ah, muy bien. Cierto, hay una entrada general y una entrada más barata. Estamos hablando de precios realmente bajos. Perfecto. La entrada más barata son 900 pesos, que creo que es para lograr que todo el que nos quiera acompañar puede estar. Sí, para un espectáculo de esta talla es accesible. Esta envergadura es muy accesible, sin duda. Sí, 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 tal cual. Así que bueno, esperamos que todo el que quiera nos pueda acompañar. Y bueno, sumarnos tanto con Orquesta Barroca de Mendoza como con todos los cantantes. Estamos trabajándose mucho y realmente muy emocionados por lo que vamos a hacer. Excelente. Bueno, Mariano, gracias por tu visita. Ojalá sea con todos los éxitos. Y saludo a Graciela, al resto del equipo. Muy pero muy talentosos que seguramente la van a romper. La invitación está hecha. A no perdérselo. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer.